Se fue de su pueblo un día hace tiempo ya Pensando volver Llevaba una maleta vieja y en el corazón Toda su niñez Igual que un ave viajera Ella tuvo que emigrar Buscando una vida nueva, extranjera Llegó a un país lejano que le dio calor Y por venir Se enamoró de un muchacho que le dio su amor Y fue feliz Pero al pensar en su tierra Siente ganas de llorar Y quiere volver a ella Extranjera Extranjera, extranjera Aún te grita el corazón Cuando suena una guitarra O alguien canta una canción De tu país Extranjera, extranjera Aún te sientes en la piel Cuando te hablan de la tierra Que una vez te vio nacer Lejos de aquí No lo puedes evitar No lo puedes evitar Extranjera Después llegaron los hijos y hubo que luchar Y hacerlos crecer Y así pasaron los años sin dejarla ya Poder volver Pero Dalmaria aunque calle Su alma vuelve a recorzar Cuando era niña en su playa Extranjera Extranjera, extranjera Aún te grita el corazón Cuando suena una guitarra O alguien canta una canción De tu país Extranjera, extranjera Aún te sientes en la piel Cuando te hablan de la tierra Que una vez te vio nacer Lejos de aquí No lo puedes evitar Extranjera